Acabamos de tener un súper evento en el World Trade Center, más de 2.300 personas. La verdad, los boletos se vendieron el primer día, hubo muchísima gente que se quedó con ganas de ir, que lástima. Espero que el año que entra lo hagamos en un lugar mucho más grande o que se prepare Oriflame para más, pero es demasiada la demanda que estamos teniendo. Cada vez más gente está entendiendo lo que Oriflame nos está ofreciendo. Y nos está ofreciendo a todos una súper oportunidad de cambiar nuestras vidas, de tener un súper buen ingreso con un estilo de vida mucho mejor. Y aparte, pues los productos que ofrece la compañía de primera. Tenemos dos líneas maravillosas que se acaban de lanzar y bueno, tuvimos la visita del Dr. Sting, que es un súper doctor con premio Nobel y estuvo platicándonos de sus fórmulas, cómo hizo y creó la fórmula de la malteada y de sus productos nutricionales que son tan buenos y que están ayudando a tanta gente. Y bueno, también lanzaron la nueva línea Nova Age, que va a ser lo mejor que vamos a tener, yo creo, en el mundo ahorita, en lo que es dermatología. Para toda la gente, para todas las edades, para todo tipo de piel. Está padricisísimo. Y bueno, pues con mucha adrenalina, todos salimos, los 2.300 asistentes, salimos encantados y con muchas ganas de compartir con el mundo todo esto maravilla que nos ofrece Oriflame. Es bueno que en el mundo crezca Oriflame, porque estamos creciendo en los 63 países en los que se encuentra Oriflame. Actualmente Rusia está en el número uno, estamos ahorita con el número dos. En este año cerramos Ramón y yo en ese lugar. Y pues mi sueño y mi meta es lograr el año que entra poner la bandera de México en el primer lugar. Y es algo que me encanta, esta organización o movimiento de líderes de corazón, que son puras, muchos hombres y mujeres que se han unido a este proyecto de ayudar a los demás y compartir todos los éxitos para que otros también lo logren y enseñar cómo hacerlo. Y bueno, estuvimos ahorita, estamos trabajando en esta nueva imagen para nuestra página, para poder compartirle a toda América y a todos los hispanoparlantes que escuchen todos estos testimonios de gente exitosa que pues ya muchos de nosotros ya estamos viviendo al 100% de estos ingresos que da Oriflame. Pues ahorita nuestro proyecto es tener más familias viviendo con calidad. Estamos trabajando Ramón y yo juntos para esto y hemos encontrado la verdad que es una forma de mejorar nuestro país, de mejorar muchas familias y con buena calidad de vida. Nuestro sueño de nuestro equipo de líderes de corazón es lograr llevar a México al número uno. Estamos trabajando duro para eso. Y sé que contigo, en nuestro equipo, lo vamos a lograr. ¡Suscríbete al canal!